Este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura se cree nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenía mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde esté yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder y me muero por volver volver y volver 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 a tus brazos otra vez llegaré 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 finaldo luna garcía y para todos los que me escuchen ok diosito los bendiga a todos así como me bendice a mí que los bendigo a ustedes también chao bambinos chau chau